Presidenta, señor De Laoz, sin duda hay que apoyar esta iniciativa que está pendiente desde hace muchos años. Debemos garantizar los valores ambientales únicos que están en esta zona. La delimitación propuesta en esta PNL es bastante adecuada porque recoge la mayor parte de la recife y de los veriles exteriores. Entendemos que la parte de tierra de los islotes queda fuera, lo que es la parte de tierra. Lo que sí nos gustaría es que se delimitara mejor lo que es la zona perimetral para que incluyera completamente toda la zona intermareal porque es la zona más importante a la hora de donde está toda la biodiversidad y es muy importante para las aves linícolas. Nos alegramos también mucho de que se haya incluido el charco de San Ginés, no solo porque tiene interesantísimas comunidades de organismos filtradores y porque además tiene más de 20 especies de aves linícolas que están allí, sino que además se encuentra una comunidad única en Canarias de un alga verde que se llama balonia y que forma un ecosistema complejo interesantísimo que lleva muchos años estudiándose desde el punto de vista científico porque por sí sola es capaz de depurar el agua del charco de San Ginés y desde el punto de vista científico y tecnológico puede dar mucho que hablar esa zona. Por cierto, también hay que alabar al Ayuntamiento de Recife que ha hecho un gran trabajo con el charco de San Ginés y está actuando de una forma muy acorde y compatible con esta propuesta. Lo que hemos oído es que va a mantener en el charco los barcos tradicionales de la actividad pesquera y aunque los barcos deportivos se los lleva a la zona del Portonao y por otro lado es muy importante decir que el tema de los vertidos está bastante arreglado, lo único que creo que queda es la zona de lo que es la red de aguas pluviales. Por tanto, la propuesta es bastante, digamos que no tiene por qué ser conflictiva con el uso humano. El hecho de que se proponga el charco de San Ginés dentro de ese espacio natural. El problema que le vemos es que deja fuera esta propuesta dos núcleos de una especie que está en peligro de extinción, que usted lo sabe, Sostera nolti, que es otra fanerógama marina y que la zona que se queda fuera más importante está en la playa del Reducto y también hay otra pequeña zona en el Puente de las Bolas. Estos núcleos deberían de incluirse en la propuesta porque además no hay que tener temor a incluir la playa del Reducto porque al fin y al cabo al estar una especie catalogada en peligro de extinción hay que protegerla de cualquier manera, esté o no, dentro de un espacio natural. Además creemos que no tiene por qué haber temor porque esa zona, desde el punto de vista del uso humano, creemos que se debe de estabilizar la parte de la arena seca para tomar el sol porque además el hecho de que se tenga que estar constantemente renovando es un problema para la intermareal, siempre se está poniendo arena y no hay necesidad, se debería de estabilizar y para la gente bañarse se deben de hacer plataformas, pilones y no tener que estar con los pies que te los rompes para poder llegar a la zona profunda y por tanto se podría compatibilizar la protección de esa zona que es muy interesante con la zona de baño para la gente. En cuanto al procedimiento para hacerlo pensamos que se podría aprovechar quizás el expediente que ya inició el Ayuntamiento de Arrecife y el Cabildo de Lanzarote en 2008 porque este expediente se tramitó pero nunca llegó a incoarse en el gobierno de Canarias. No es la primera vez que se intenta esta declaración de sitio intercientífico, la primera fue en el año 2000 el trámite se comenzó por el Cabildo pero incluía el puerto de los mármoles y por cosas cuando llegó al gobierno de Canarias se dejó morir y caducó. En resumen, estamos verdaderamente contentos con esta iniciativa le damos la bienvenida es verdad que nos gustaría, si es posible que incluyera estas pequeñas modificaciones que le pedimos de ampliar esa propuesta y de limitar mejor la zona de los islotes y en cualquier caso le damos la bienvenida y esperemos que a la tercera sea la vencida. Muchas gracias. Gracias señora Delgado. Grupo proponente para fijar la posición de la enmienda